Estilo de vida Estilo de vida Estilo de vida Entre samples, sonidos, música, poesía y algo de filosofía Estilo de vida Me mantengo ileso Por eso expreso por pintor en el lienzo Extenso, denso, inmenso respeto Inmerso en el ghetto de rimas finas Que suenan en las esquinas latinas Que suenan en las esquinas latinas Atento a tentar con el espero No espero fama, mucho menos el fucking dinero Ande donde ande, pido a Dios primero Y ande con quien ande, pido a Dios primero Con su bendición y la de mi madre no hay obstáculos Este es mi oráculo, el rap mi báculo He pecado por culo La poética, métrica, lírica con ética Es mi estilo de vida Fabricar fantasías Penas, agonías Cantar alegrías Aún sintiendo melancolías Escuchar, latir mi corazón La mejor terapia De inspiración en noches frías Es mi estilo de vida Y aunque pasen años No cambiaré esta movida Porque para mí esto es vida Libertad mental Escribir, cantar, rimar El desahogo Es habitual Tal paraguas Estilo de vida Para que piase Tengo alas Como lo dijo Frida Descuida Rap catarsis Hasta alcanzar el ecstasis Cefasis Frenese en el beat Wannabe Procuro no ofender Ni defender la vida Trato de entender Encender la chispa adecuada Paz y entreguaje Treo por mis sueños Bellos momentos Dos efímeros Como el viento Alboroso por lograrlo Al brisa Mi pueblo Rap Colemia en mis venas Alcurnia nativa Freelance maestro De ceremonia Aflicción De mi composición Al ritmo de mi corazón Devoción Inspiración Pasión Dedicación Visión Mucha precaución With you Aman las vibras Filas con tu vida Con tu estilo Este es mi epílogo Es mi estilo de vida Armar Pensar Analizar Es mi estilo de vida Cantar Armar Y desarmar Es mi estilo de vida 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 Ser un guerrero Ser artesano Humano Foráneo Lausdeo Por todo lo que veo Lazarillo De mi destino Mejor solo que igual A acompañado El tiempo se va Como el final De este comienzo Cretino Fuera de mi camino Pienso vivir Sin dejar de escribir Yeah Hacer rap Hasta morir O morir Haciendo rap Como un ser El arte es largo La vida es breve Disfrutela Hechos No palabras Es lo que se quiere El río de la vida Llega al mar De la muerte Sin importar Su caudal Desembocar debe Guardar recuerdos Momentos buenos Nadie sabe Para quien trabaja No se asuste con la piel Si ya el tigre dio de baja Muertes Sin la acción de esas THC Hace la casa del parcero En el canto Con los dos Suelas mía de música Resistencia por la vida Camsa el artesano Latín Tribu Perro Yeah 2011 Oye 12 y 36 Breñere